Hola, bienvenidos a Infobar. En la actualidad, un considerable número de jubilados y pensionados se ven forzados a solicitar la tarjeta alimentar debido a la insuficiencia de sus ingresos para adquirir los alimentos necesarios durante el mes. Esta situación ha originado una creciente demanda por parte de los jubilados, ya que los ingresos resultan insuficientes para hacer frente al elevado costo de vida actual. Siguiendo con el tema de los alimentos, se ha anunciado un incremento del 30% en el monto de la tarjeta alimentar para los beneficiarios que hoy la están cobrando. Y por otro lado, se está abogando por la distribución de esta tarjeta a los jubilados y pensionados por parte de la ANSES para el próximo mes de octubre. Si apoyás la idea de proporcionar a los jubilados y pensionados una tarjeta alimentaria, te alentamos a mostrar tu respaldo dando me gusta a este video y compartiendo tu opinión en la sección de los comentarios. A partir de este mes de septiembre, los jubilados recibirán un ingreso mínimo de 87.460 pesos, que con el nuevo bono alcanzará un monto bruto de 124.460 pesos. No obstante, este aumento aún está por debajo del costo de la canasta básica para las personas mayores. Un aspecto relevante que ha generado un gran interés en los últimos días es el beneficio de 18.000 pesos, el cual será de gran ayuda para aquellos jubilados y pensionados que enfrentan dificultades económicas. En los detalles anunciados, se destaca que el beneficio de reintegro se incrementará a 18.000 pesos para los jubilados y pensionados cuyos haberes no excedan los 262.377 pesos. Esto implica que incluso aquellos que reciben la jubilación mínima podrán acceder a este reintegro. Esta medida entra en vigencia a partir de este mes de septiembre. Entonces, ¿cómo recibirán los jubilados los 18.000 pesos adicionales? Los reintegros se acreditarán automáticamente al día siguiente de realizada la compra en las cuentas bancarias de los adultos mayores. Todo este proceso se llevará a cabo de manera automática, garantizando así el depósito de los 18.000 pesos. Por lo tanto, a la jubilación mínima de septiembre se le sumarán 37.000 pesos del nuevo bono de refuerzo y 18.000 pesos adicionales del reintegro. Si tenemos en cuenta el aumento del 23,29% que en cifra es 16.522 pesos, en comparación con lo que cobraron el pasado mes de agosto, representa un extra total de 71.522 pesos. ¿Considerás que este monto dinerario será suficiente para afrontar la inflación y los aumentos de precios que se vienen? Te leemos en la caja de los comentarios. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.